Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues qué tal amigos, ahora con una entrada muy especial, con un chef también especial, con comida especial gourmet y 100% de arroz. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Patio. ¿Qué nos vas a preparar en esta nueva sección que tenemos preparada para la gente de Televante? El día de hoy vamos a preparar una versión diferente de tostadas mexicanas, pero ahora van a ser con una base de arroz en vez de con maíz. Para eso hicimos este crocante de arroz, es nada más arroz hervido con agua, no se tiene que hacer nada más. Se hornean triangulitos, tortillitas, cuadritos en el horno. Cuando ya están secas, bueno, se ponen ahí. Vamos a poner un cuadrito de queso panela previamente encostrado con orégano, que lo hicimos en aceite de oliva. Y le vamos a agregar una salsa molcajeteada muy mexicana para estas fechas. Y va a ser una preparación muy suculenta, muy fácil de realizar y muy vistosa para sus invitados. Pueden hacer bocadillos, pueden hacer cualquier tipo de acompañamientos también con carnes, pero el principal ahorita la estrella es el arroz. O sea que además de ser fácil, totalmente gourmet, estamos muy con la época septembrina. Sí, sí, sí. Sí, muy de México. Y bueno, ¿qué te parece si nos vas diciendo que tenemos que ir preparando o cómo empezamos toda esta receta? Ok, bueno, la primera parte del arroz es únicamente una porción de arroz por una y media de agua. Se pone a cocer en una olla a fuego alto, se tapa. Cuando rompe el hervor, se tiene que bajar la flama al mínimo, se deja tapado y unos 10 minutos. Es un arroz de grano corto que ya manejamos nosotros. Eso era lo que te quería preguntar, ¿es arroz de grano corto para que se apelmase también? Para que tenga más almidón. Así es. Y lo vamos a dejar secar en el horno a 200, 210 grados durante unos 15 minutos según la potencia del horno y las cantidades que pongan. Eso lo vamos a dejar aparte. Y por otro lado vamos a hacer el queso panela, lo vamos a encostrar como en esta parte de aquí. Tenemos un poco de queso panela con orégano. Pueden ponerle más hierbas, por ejemplo salvia, laurel, tomillo, mejorana, las que les gusten. Lo vamos a encostrar y lo vamos a poner a cocinar con aceite de oliva. De este lado ya está cocinado y esto es como si lo pusiéramos al fuego. Nada más vamos a darle la vuelta. No es necesario ponerle nada porque la misma humedad del queso va a hacer que se pegue el orégano. El orégano, sí. Entonces ya lo ponemos al fuego, le ponemos el aceite de oliva y tiene que estar como este. Y bueno, en este caso la salsa molcajeteada la confeccionamos con jitomate asado, cebolla en dobles y celado, ajo dobles y celado, previamente salteados con un poquito de aceite. Y le vamos a agregar un poquito de sal, pimienta y chile en corte brunoise. Esto lo vamos a hacer en una salsa, lo vamos a colocar con un poquito de cilantro. Si lo podemos hacer en el molcajete, mucho mejor, le va a dar un sabor más rico hacerlo en el molcajete. Y si no, rápidamente con dos, tres punciones en la licuadora para que no quede completamente molturada. Y el queso ya lo tengo aquí cortado, entonces es una preparación muy fácil, únicamente vamos a poner los cuadritos de nuestro queso encima de la tostada. ¿Cuánto tiempo necesitamos dejar el queso con el aceite de oliva? Tú en este caso estás usando olla de barro. Sí, es lo recomendable. ¿Por el sabor, no? Claro, pero se puede hacer en cualquier olla, no hay ningún problema. Nada más que el género cubra, o sea que el aceite cubre el género, nuestro queso. Lo podemos hacer más delgadito también. El chiste es que encontremos que se puede hacer una costra. Esa costra al final queda súper crujiente y es delicioso comérselo en taquitos o algo con una salsa, es ideal. Entonces ahorita hicimos una variante diferente con estas tostadas. Y aquí lo que nos faltaría sería nada más colocarle un poquito de la salsa molcajeteada. Que es la salsa mexicana tradicional que ya conocemos, pero tú esta vez sofreístes un poquito para darle un poquito de sazón, como decías, y bueno, darle ese toque característico gourmet que estamos usando el día de hoy en la cocina. Claro. Lo cual me parece muy bueno porque son ideas así como muy originales de algo que siempre hemos tenido y que no sabíamos a lo mejor cómo presentar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en este caso la cebolla tiene azúcares. Es importante saltar los azúcares por medio de una cocción al fuego vivo. Porque a veces pensamos que es lo mismo cebolla hervida que cebolla frita, y no es verdad. O sea, probemos una cebolla en un arroz que hemos hervido previamente, o probemos una que está frita y después no la comemos, se vuelve hasta dulce, ¿no? Sí, se carameliza. Se carameliza. Entonces eso es lo que hay que buscar en la cocina, resaltar los sabores. No hervir, 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 sino también saltear las cocciones rápidas pero con fuego elevado. Son importantes para resaltar sabores. Y en este caso, bueno, el arroz nos va a dar un elemento muy neutro que combina con cualquier cosa. El día de hoy lo vamos a combinar con dulce, con salado, abundante y mínimo. Sí, porque además el siguiente platillo, yo estaba leyendo que lleva chocolate, ¿no? ¿Es el plato fuerte o qué es? No, el postre es un risotto. Ah, risotto es el... Es de chocolate, pero es un postre, es una variante distinta. Y el segundo plato, que es el plato fuerte, es un arroz a la milanesa, y también vamos a platicar un poquito de la historia de cómo surgió ese nombre a la milanesa, y tiene que ver mucho con el amor. Pues mira, también yo me sé una historia por ahí del arroz con amor. Este, alguna vez oí que un sultán andaba buscando una princesa, y como condición para casarse este sultán con esa princesa, necesitaba encontrar un ingrediente que pudiera comer todos los días, y que no se hartara de comer. Y resultó que ese ingrediente era el arroz. Entonces, es así como que una historia también muy romántica, para que ustedes también a la hora de estar cocinando, señoras, le cuenten esas historias de amor, y cocinen con amor en su cocina, y más cocina gourmet el día de hoy. Me encantó así el bocadillo mexicano, muy tradicional, muy lindo, y además se van a poder meter a la página de internet, que es www.usarice.com.mx, o van a poder ver los videos en Vida Sana con Arroz, o Usarice TV, donde ustedes van a poder conseguir toda la información, todos los van a poder hacer comentarios, sugerencias, y yo los voy a invitar para que se metan a la página, y vean toda esta variedad de platillos gourmet, que ahora el día de hoy estamos estrenando con ustedes. Bueno, algunas veces ya los hemos tenido, pero hoy especialmente esa sección va a ser dedicada a que ustedes cocinen totalmente gourmet, como lo está haciendo aquí Todd Kinji. Pues rápida la receta, Todd. Rapidísima, realmente es muy fácil. Los puntitos negros, esa ajonjolí negro, lo pueden hacer, ya que está listo el arroz, a la hora de aplastarlo un poquito entre dos plásticos, con un rodillo, o hasta si quieren con una olla encima, es muy fácil, le ponen el ajonjolí, puede ser de ambos colores, los más comunes son el blanco y el negro, pero también hay rojo, si lo encontraran también podrían ponerse, y se vería muy bonito. No, pues así quedó linda la presentación, la verdad es que se antoja, es una muy buena idea para estas fiestas patrias, nosotros los vamos a invitar para que nos sigan, y vamos a tener todavía más recetas, los vamos a invitar a que se vayan a, del otro lado del estudio está Patty, y nos van a hacer algo de ejercicios, creo que por ahí tenemos, para la gente deportiva, entonces nosotros después de esto, nos vamos ahorita para el otro lado del estudio, con Patty. Muchas gracias.